¿Qué es lo que pasa cuando la Iglesia Católica y sus líderes, en lugar de proteger a las víctimas de abuso sexual, protegen a los sacerdotes que realizaron esos crímenes y violaciones? Eso es exactamente lo que pasó en la arquidiócesis de Los Ángeles, que agrupa a más de 5 millones de católicos y donde el 70% de ellos son hispanos. Vamos a ver primero cómo la Iglesia Católica en Los Ángeles encubrió a sacerdotes criminales. Volvió a ocurrir. La Iglesia Católica encubrió a sacerdotes que abusaron sexualmente de niños menores de edad. Esta vez ocurrió aquí, en la arquidiócesis de Los Ángeles, es decir, en la representación religiosa más grande de Estados Unidos, que durante años encubrió a 124 sacerdotes pederastas. ¿Cómo lo sabemos? Un juez de la Corte Superior de California ordenó la publicación de miles de documentos que lo demuestran. Estos expedientes señalan a dos líderes de la Iglesia Católica, al cardenal retirado Roger Mahoney y al monseñor Thomas Corby, de que ellos sabían de las acusaciones en contra de los sacerdotes, pero nunca hicieron nada para denunciarlos. Todo lo contrario, utilizaron su poder para evitar que las autoridades y la policía se enteraran de los abusos sexuales que estaban cometiendo con menores de edad. Sin embargo, en una entrevista realizada hace cinco años en Al Punto con el entonces cardenal Roger Mahoney, él lo negó. Aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en Los Ángeles, hemos tomado todos los pasos necesarios para proteger a todos los niños y todos los jóvenes de la Iglesia. De esta manera quedó demostrado también que la Iglesia Católica protegió a sacerdotes criminales y las víctimas de estos abusos ahora se preguntan si algún día habrá justicia. Y la incertidumbre es esta, si esto seguirá ocurriendo. Pero nos acompañan dos personas que con mucha valentía han salido en público a denunciar que fueron violados y abusados sexualmente por sacerdotes católicos. Ellos son Rita Milla y Manny Vega. Ambos, gracias por estar aquí con nosotros y quiero reiterar el valor que tienen ustedes al salir a hablar de este tema tan controversial y tan difícil. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Manny, quisiera comenzar contigo. Tú, cuando tenías 10 años, hasta los 15 años, fuiste abusado sexualmente por un sacerdote, el padre Fidencio Silva. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió era que él me tomó fotos de mí cuando yo estaba desnudo, me masturbó, me penetró. Y esto pasó en varias áreas de la iglesia, de su casa donde él vivía, en áreas públicas, en la playa, en casas de retiro. Y no solamente me pasó a mí, pero también a 30 otros monaguíos, amigos míos. En tu caso, Rita, ¿qué fue lo que ocurrió? Tú fuiste abusada sexualmente por un sacerdote, quedaste embarazada, luego te llevaron a Filipinas para que tuvieras al bebé y supuestamente entregarle una adopción. ¿Qué fue lo que pasó, Rita? Sí, me mandaron a las Filipinas. Eran siete sacerdotes y no sabía cuál era el papá. Y me mandaron para tener la niña allá, dejarla allá y regresar como si nada había pasado, para tapar todo, para proteger la iglesia, dijeron. Mientras que estaba allá, decidí reportarlos al obispo aquí en Los Ángeles. ¿Fueron siete sacerdotes con quienes tuviste relaciones sexuales? Sí. Ahora, la pregunta para los... Sí, todo un pensamiento, yo tenía 16 años. La pregunta para los dos es, Rita, en este caso, ¿tú crees que los líderes de la iglesia católica, en concreto el cardenal Roger Mahoney, sabía que esto estaba ocurriendo? Lo que sí sé de lo que he elegido en los documentos fue que yo los estaba buscando, los sacerdotes, por la demanda, y para saber cuál era el papá, y la iglesia se hizo como si no sabían dónde estaban. Nos mintieron, y los documentos enseñan que durante este tiempo estaban teniendo comunicación con uno de los sacerdotes, y le estaban recomendando que siga de sacerdote en las Islas Filipinas, sabiendo que él me había abusado, quería que siga de sacerdote. Y para mí eso es un delito. ¿Cómo pueden hacer eso sabiendo qué clase de hombre es? O sea, ellos sabían perfectamente que él había abusado sexualmente de ti, y a pesar de que sabían que había abusado sexualmente de ti, insistían en que fuera sacerdote todavía. Es decir, podía oficiar misa incluso, y tener contacto con otros menores de edad. Eso, eso fue, es lo malo, tener contacto con otros. Mani, en tu caso, ¿tú crees que la iglesia católica, en particular el cardenal Roger Mahoney y otros líderes de la iglesia católica, sabían del abuso sexual al que tú fuiste sometido y que lo encubrieron? Sí, yo pienso que sí, porque en mi caso éramos un grupo de altar boys, pues bastantes, éramos aunque sea unos 50. Y de los 50, yo pienso totalmente éramos 30, 40 que fueron abusados. En esa época que estaba el padre Firenze en la iglesia de nuestra señora de Guadalupe en Oxnard, California, había muchos señales, ¿verdad? Ahora que yo me recuerdo muy bien de las cosas que estaban pasando, que yo pienso que la gente sí se dio cuenta, hasta los curas, y yo sé que, en mi caso, en los documentos que salieron de veras, no existe nada del padre Firenze, por lo que sí sé, me han contado que el padre Firenze, cuando él estaba en el seminario en México, él tuvo unos problemas sexualmente, en donde él se estaba masturbando en público, y lo reportaban, pero todavía así siguió siendo cura. Ahora, Marí, ¿tú enfrentaste alguna vez al padre Firenze Silva, personalmente? ¿Le dijiste por qué me hizo esto? No, no, no lo ha enfrentado, me gustaría enfrentarlo, me gustaría encontrarlo. Yo sé que está en México, lo último que sé de él, que en el 2002 lo encontraron en San Luis Potosí, en un pueblito que se llama Jesús María, allá él todavía estaba encargado de monaguillos y tenía contacto con niños. Rita, en tu caso, tú has tenido la oportunidad de enfrentar a algunos de los siete sacerdotes que te abusaron sexualmente, y en particular, ¿has podido enfrentar al padre Valentín Tugade, quien de acuerdo con material genético es el padre de tu hija? Se hicieron pruebas y sí es el papá de mi hija, pero no lo he visto desde que ella era bebé. Mi hija nunca lo conoció y no lo quiere conocer ahora. Se habló con el padre Tamayo, él salió años después enojado contra la iglesia porque le pararon el pago, le estaban pagando y pararon de hacer eso. Y él, en público, pidió perdón de mí y pude hablar con él. ¿Y eso es suficiente, Rita? No le creí que... ¿Es suficiente que pidan perdón? O sea, estos son, estamos hablando de criminales, ¿no deberían estar en la cárcel, tanto ellos como quienes los encubrieron? Deben estar en la cárcel. Eso de pedir perdón es algo fácil, palabras nomás. De veras no entienden el mal que nos hicieron. Se hacen como si no lo entienden, se hacen como si les duele el cardenal Mahoney. Se hace como si llora por nosotros, pero no es cierto. Si fuera cierto, él hubiera parado estos abusos hace tiempo, él hubiera hecho algo para que no hagan más víctimas, y no lo hizo. Y eso de palabras de perdón no son nada. Para mí no son nada. Ok, Rita, es decir, si para ti el perdón no sirve, Manny, en tu caso, ¿tú crees que el salir públicamente a pedir perdón, como lo ha hecho el cardenal Roger Mahoney en un comunicado, es suficiente? Él dice que tiene tarjetas con los nombres de las víctimas y que reza todas las noches por ustedes. ¿Es suficiente? Pues, no, no, no es suficiente. O sea, ¿debe terminar en la cárcel entonces? O sea, ¿Roger Mahoney debe ir a la cárcel por esto? Yo pienso que sí, como un policía retirado, ¿verdad? Los crímenes que ellos encubrieron, lo que están todavía encubrieron, en el cover, como se dice en inglés, todavía existe. Todavía hay crímenes allá que no han hablado de ellos. Estas personas que son la iglesia, que son los meros meros, ellos nunca van a hablar. Ellos van a proteger a la iglesia completamente. Como Rita dijo, nosotros no somos nada para ellos. Lo que les importa a la iglesia es el dinero. ¿Cuánto les va a costar el dinero? ¿Verdad? Que la gente va a dejar de dar limosna. Eso es lo que les importa a la iglesia. Nosotros no somos importantes a ellos. Nomás somos víctimas. Ellos saben muy bien que... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya hicimos todo lo máximo que podemos, ¿verdad? Hasta con los archivos que salieron con los curas. Todavía la iglesia está negando que existieron estos crímenes. Porque si con los archivos que salieron todavía hay páginas, hay información que no se ha dado a luz. Y quiero terminar con esto, Manny. ¿Tú sigues siendo católico? Yo nací católico y morí católico, ¿verdad? Esto es un problema de la fe católica, ¿verdad? Y Rita, en tu caso, Rita, ¿tú sigues siendo católica? No, desde que los obispos se negaron a ayudarme, eso me enseñó que ellos ni ellos creen en esto. Y yo no voy a creer en la mentira que ellos tampoco no creen en. Rita Milla, Manny Vega, les agradezco muchísimo que hayan conversado con nosotros. Y que hayan tenido de nuevo el valor de salir a públicamente denunciar lo que ocurrió con ustedes para que no vuelva a volver a ocurrir. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Manny Vega, Rita Milla, Vía Satélite, desde Los Ángeles.